Amanecer Mi nombre en mi alrededor Me recuerda tanto a ti A tus cosas, a ese amor Que vive en mi Que solo estoy No puedo más Qué alegría Si quisieras regresar Nuestra casa sigue igual Todo espera a tu llegar Hay necesidad en mi Por tu amor Por este amor, ten compasión, ya yo no puedo estar sin ti Se me sigue olvidando que no estás, te busco a mi lado al despertar Y me aperto a tu almohada sin querer, que conserva el aroma de tu piel Se me sigue olvidando que no estás, que tu amor ya más nunca volverá Mas yo sigo soñando que vendrás, pues no quiero aceptar la realidad ¿Qué voy a hacer si estás en mí? Si te llamo cuando sé que te perdí Es que todo alrededor, me recuerda tanto a ti A tus cosas, a ese amor, que aún está vibrando en mí Que no me deja ya vivir Se me sigue olvidando que no estás, te busco a mi lado al despertar Y me aperto a tu almohada sin querer, que conserva el aroma de tu piel Se me sigue olvidando que no estás, que tu amor ya más nunca volverá Mas yo sigo soñando que vendrás, pues no quiero aceptar la realidad Sé que te has marchado y te sigo esperando Y es que se me sigue olvidando Se me sigue olvidando lo que no estás Converso en las noches con mi soledad Se me sigue olvidando Y me miro en el espejo y me pregunto a dónde estás Se me sigue olvidando lo que no estás No puedo aceptar que se me fue Se me sigue olvidando Y me hago daño, cuento, te extraño Y yo me engaño, si pienso que te olvidé Rubén ¡Levántalo Sergio! ¡Oh, oh, oh! Se me sigue olvidando Se me sigue, se me sigue, se me sigue olvidando Se me sigue olvidando Y yo conservo en mi mente que este amor está presente Se me sigue olvidando Yo no sé ya qué hacer tú ver Se me sigue olvidando Se me sigue olvidando Yo no sé ya qué hacer tú ver Se me sigue olvidando Ay, yo no sé, yo no sé, yo no sé Ay, yo no sé, yo no sé, yo no sé Se me sigue olvidando Yo no sé qué voy a hacer Si no tengo tu querer Se me sigue olvidando Se me sigue olvidando Se me sigue olvidando Se me sigue olvidando Ya no sé qué hacer Nena, cómo te extraño Te extraño Nena, cómo te extraño Se me vaya, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé ¡Vamos!